¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero morirme sin volverte a ver Cariño que llevaré, guardado como un tesoro Jamás yo te olvidaré, es mucho lo que te adoro Si nunca te vuelvo a ver, Oaxaca de mis amores Dile a mi amor que esos besos que añoro por siempre quisiera tener Lindo Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver Cariño que llevaré, guardado como un tesoro Jamás yo te olvidaré, es mucho lo que te adoro Si nunca te vuelvo a ver, Oaxaca de mis amores Dile a mi amor que esos besos que añoro por siempre quisiera tener Lindo Oaxaca de mis amores Lindo Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver Lindo Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver Lindo Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver